Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Galina Anne, y como lo indica el título, esta será mi primera vez jugando Smite, con ni más ni menos que con Juan Mulan, cortesía de Hi-Rez, el sponsor de este video. Si me tocara ser completamente honesta con ustedes, he de decir que yo en el pasado probé Smite una o dos veces en consola, porque en efecto este título es multiplataforma y se encuentra disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Yo en lo personal, soy un desastre jugando con joystick, sí, mucho peor que con teclado, así que decidí que este sería un momento bastante oportuno para darle una chance al juego, considerando que ahora tengo mi propia PC. Dicho esto, en cuanto a Mulan, es uno de los tantos dioses que se encuentra dentro del extenso catálogo de personajes jugables, más de 100 de hecho. Cada uno de estos personajes está inspirado en un mito o en una leyenda, con su propio lore inmersivo. En el caso de Mulan, hace referencia al mito chino que retrata a una muchacha que por amor decide ir disfrazada de hombre a la guerra, ya que su padre era demasiado mayor. Y este mismo, de hecho, fue quien la había instruido en el arte del arco y de la espada, las armas que Mulan empuñará en este juego. Así que, sin muchos más preámbulos, ¡comencemos! Bueno, ahí más o menos me compré las cosas, tengo una noción demasiado básica de lo que me tengo que comprar y es más o menos lo que me habían dicho, pero sé que depende mucho según lo que te topes en la partida, así que a tanto no llego, así que si me ven comprar cualquier cosa en el transcurso de la misma, no me maten. Aún así, estoy abierta a observaciones, a consejos, dale... ¡Ay, la p***! Vení acá. ¡No, no! ¡Ah! Pifié, pifié, si lo agarraba lo mataba. La habilidad número 3 es como un gancho que los atrae hacia vos, que a medida que la vas subiendo de nivel tiene también otras funciones y te sirve, por ejemplo, para escapar, si lo usas contra una pared o algo por el estilo. Una vez que aprendes el timing en relación distancia e impacto, créanme que se vuelve una habilidad demasiado útil, especialmente para rematar enemigos. No les puedo explicar lo satisfactorio que es cuando crees que se te está escapando una kill y de repente sácate, o cuando los rematás a distancia, es muy bueno. ¿Qué haces con esa vida? Tomatela, amigo, andate, andate. ¿Ves? Apolo es un poquito más inteligente y se va, y vos, en argumento... Mirá quién habla, ¿no? Me van a terminar reventando, me van a... Aguante la F, la F que me da inmunidad. Literalmente es como una habilidad, una... no sé qué es, pero lo activas y te da un segundo o un segundo y medio de inmunidad. Quiero mi p***o campamento. ¿Nuts? Escuchamos una cosa... Oh, se están matando. Es mi momento. Una m***a. No. Se fue otra vez. Va a volver. Va a volver. ¡Ah! Me está trolleando. Es que no quiero que se quede con el campamento. No quiero. Ay, somos igual de estúpidos, chabón. Bueno, creo que se rindió. No. Saben que, chicos, no valió la pena. No valió la pena. Oh, están en nivel 6. Yo estoy en 4. Por hacer esas pelotudes. Mientras yo estaba ahí, ay, que mi campamento, que mi campamento. Los pibes farmeaban a dos manos. No sé qué acaba de pa... Tomatela, toma... ¿Por qué no aceptan rendirse? O sea, mirá este score, ¿no? Chabón. Y vale, de pronto este les da bronca que es justo la persona por la cual probablemente están perdiendo les pida. Surrender. Bueno, tercera partida. ¿Será que la tercera es la vencida, chicos? Please never play Mulan. Sí, digamos que perdieron por mi culpa. Pero bueno, o sea, no veo... Tipo, ponerte así por algo que es casual. ¡Energúmero! Bueno, al menos esta gente parece ir más o menos juntita a todos lados. Yo voy a proceder a seguirlos por ahora para ir subiendo de nivel porque... Para ser sincera, grabé varias partidas que directamente o no quedaron grabadas o eran todas un p*** desastre. Bueno, increíblemente no me morí todavía y estamos a tres minutos de partida para que se den una idea de cómo me venía yendo. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Se están cogiendo un aliado. Se están cogiendo a un aliado. A ver si puedo ayudar. Bien, bien, bien. Hice una kill. Y ahí desbloqueamos la ulti. ¿Qué es eso? Corre, corre. Es como que me metí muy al fondo. Se armó el quilombo en el campamento. A ver si la mato. La mato, 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 la mato. ¡Ulti! Toma, toma! Yo voy a acompañarlo porque le está dando duro al farmeo. Bien, tarde. va le subo al 2 ay carajo me recabió a ver si lo agarro bien toma toma ay 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 inmune inmune uy me salvo me salvo la efe boludo me salvo la efe tremendo a ver qué qué me compró a le queda nada le queda ahora qué triste venía demasiado bien para ser real bueno primer muerte tres kills una muerte y cinco asistencias definitivamente mejor a lo que venía haciendo a ver si podemos mantener y ganar la partida ahora vamos con el flaco ay 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 saca una barbaridad eso chabón no sé qué onda pero saca una banda y se la revanca el flaco a ver si lo podemos ayudar ay carajo lo matamos toma toma épico épico bueno voy a recalear uy 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 no 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 volvé 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 no sé si hice bien pero sentí que me iban a reventar tómatela 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 pero están haciendo mierda la torre no puedo no puedo ah no sabes que volve ah no no man vení vení la puta que este tío no 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 dios como odio como odio este chabón que personaje rompe bola 436 como que muy de vez en cuando me ilumino y juego muy de vez en cuando dios que hincha pelota como se llama se se moja se moja se moja rompe huevo no 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 la tiene conmigo eh está ensañada conmigo la hija de puta que ni para que la puta que te pido bueno fueron asistencias pero está mejor que nada me hubiese gustado mucho matarla porque es muy insufrible bueno ya estamos en la instancia final reventamos al fénix y sigue como se llama eso que no no es un golem que qué carajo es titán bueno me parece que esta cosa se cae antes de que responen los pibes que triste boludo que no puedan defender su coso ahí vienen mirá a ver se muere antes de que lleguen se mueren se mueren tan cerca y tan lejos sí 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 yo sé mucho de esto más de lo que me gustaría admitir una victoria por fin por fin con algo de práctica fui aprendiendo de a poco a combinar las habilidades aprendí que la primera escenaria y que tiene un potencial brutal para rematar enemigos incluso persiguiéndolos el grapple como expliqué hace unos momentos la encontré como una herramienta sencillamente brutal para darle ventaja a mis aliados estudiando enemigos arrastrándolos a áreas estratégicas como debajo de nuestras torres o bien para conseguir las dichosas kills mientras escapan la ulti desde luego inflinge una cantidad de daño impresionante tanto cuerpo a cuerpo como a distancia incluso me ha servido como una herramienta para escapar cuando estaba rodeada dándome la chance de incluso contraatacar a distancia en cuanto a la segunda habilidad no tiene mucha mecánica más allá de que es un ataque frontal con lanza que realentiza a los enemigos consiguiéndonos ciertas bonificaciones en determinadas situaciones al igual que el resto de habilidades como conclusión encontré este personaje muy divertido de utilizar pero lo cierto es que tiene cierta curva de aprendizaje que quizás es algo compleja para gente que nunca había tocado el juego como yo o para gente que es tan manca como yo en su defecto especialmente considerando que necesita cierto nivel de precisión y percepción en relación distancia posición e impacto de las habilidades en los enemigos pero una vez que te vas climatizando a sus mecánicas y le vas sacando el jugo bulan se convierte en un campeón sencillamente brutal y dinámico en cuanto al abanico de posibilidades que ofrece las cuales estoy segura de que al ser una jugadora principiante no pude llegar a visualizarlas todas pero sin duda no faltó diversión ni satisfacción cuando las cosas iban saliendo bien sin mucho más que añadir les estaré enormemente agradecida si me ayudan a compartir este vídeo ya que estuve comprando nuevas adiciones para seguir mejorando mi contenido cositas que muy pronto estarán viendo por acá así que sin mucho más que añadir están invitados al server de discord del canal y les mando un saludo enorme a todos